Aquí en la calle Así es que habla, di lo que sea Hazme llorar Aquí en la calle De la amargura Tómate otra aquí conmigo Luego te vas Quizás te sirva por si alguien te hace Un día lo mismo Sepas lo inútil que es para el mundo Echarte a llorar No dejes que vaya a pedirte Que vuelvas conmigo Recuérdame que has encontrado Alguien mejor que yo Y si un día vienes Dios no lo quiera Por esta calle Ven a buscarme Para llorar Que tus mejillas Con puros besos Voy a limpiarse Y aquí conmigo Si así lo quieres Te podrás quedar Aquí en la calle La amargura Esquina desgracia Número cincuenta Te voy a extrañar Más si regresas Nos mudaremos A buena aventura Ahí por amargura Ahí por amores También en cincuenta Te voy a amar No dejes que vaya a pedirte Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Recuérdame que has encontrado Alguien mejor que yo Y si un día vienes Y si un día vienes Dios no lo quiera Por esta calle Ven a buscarme Para llorar Que tus mejillas Con puros besos Voy a limpiarte Y aquí conmigo Si así lo quieres Te podrás quedar Y aquí conmigo Si Dios lo quiere Un día volverás Un día volverás Aquí en la calle De la amargura